Seguimos en la otra mirada, tengo una duda existencial ahora. ¿Por qué te pasa, Marce? No, porque, ¿sabes? La semana pasada, el sábado, vi una multitud de gente ahí en el estadio del Club Central Norte. Claro. Cerca de 20.000 personas. O sea que son 20.000 personas que no vieron la otra mirada el fin de semana pasado. Quitamos de la audiencia, claro. ¿Qué pasó? Hubo un mega evento, una reunión de milagros ahí en esa esquina, Marce. Estuvieron los pastores Jorge y Alicia Ledesma. La pasaron muy, pero muy bien. Bueno, yo quisiera que esas 20.000 personas que no estuvieron la semana pasada en la ONU DE TELE estén este fin de semana mirando, porque prometimos a ellos que vamos a pasar imágenes. Están vendidísimos ahora. Vamos a ver entonces, para ustedes, amigos. Muy buenas noches en la ciudad de Resistencia. Estamos en el estadio Central Norte mostrándoles, llevándoles las imágenes de lo que es esta jornada que hemos convocado a través de esto que comenzó con la invasión del amor de Dios, a través de la folletería que se ha repartido todos los barrios de la ciudad de Resistencia, también de Corrientes, con esos cupones y esos troqueles donde muchísima gente ha depositado su esperanza. En este momento, el pastor Jorge Ledesma en la prédica. Ustedes pueden ver en imágenes como todas las gradas están completas, toda la zona del césped está completa y toda la gente escuchando atentamente este mensaje. Iglesia Cristiana Internacional, para todos ustedes, muy pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Como siempre, Dios nos deja sorprendidos, como siempre. La multitud fue impresionante, la convocatoria desbordó lo que esperaba, los milagros me dejaron muy emocionado. Les digo que es muy fuerte lo que uno siente cuando está viendo la necesidad de la gente, gente que llega tan mal, que viene con tanta esperanza y ver cómo Dios es tan bueno con ellos. Y vi que hoy la gente entendió que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estoy feliz. Dios nunca defrauda, pero siempre me sorprende. Parece como que siempre estamos diciendo lo mismo, como que no hay más cosas para decir. Pero yo estoy particularmente muy admirada y muy emocionada de ver lo que Dios estuvo haciendo. Después que uno ve que pasa todo, después que uno ve tantos milagros, tanta misericordia de Dios, realmente en este momento estoy muy conmovida. Dios mío, miles de personas han pasado a recibir a Jesús como su Salvador personal. Y él una vez más fue glorificado. Y bueno, más que nunca hoy comprometernos y pedir que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine y ponernos en manos de Él. Que reciba a nuestro pueblo muchas bendiciones y toda nuestra fe. Y la verdad que nuestro reconocimiento a quienes promueven esto hoy, que tanta gente y tanto pueblo necesita. Tenemos que tener sabiduría para conducir y para tomar decisiones. Y esa sabiduría solo está en manos de Dios. Por eso tenemos que encomendarnos, tenemos que pedir que nos ilumine y que siempre nos acompañe.